Ja, ja, yo, yo, Simona Huevo, yo, yo, rapeo noche y día, la H trae fuego, 24-7, Simona Huevo. No, no, necesito de mucho, solamente una caguama, Simona Huevo, un pinche toque de la marihuana, como el yo que siempre sonriendo bien empotado, me la vivo, 24-7, bien caliente, hirviendo todo el pinche rato, hey, hey, eso es de a huevo en el averno, los espera el satanás, pas, pas, ya saben, todos se me van pa' atrás, por todos lados, firmemente, estoy guayando, ya te la sabes, me valen madres, y lo saben todos, míricamente, soy el ese, yo, Juan Gustavo, alocado, métricamente, bien demente, al diario, acá, donde hablo, es el más mal acá, hell yeah, Mary Jane, I be smoking like everyday, yo, yo, gri, gri, jumping side to side, Simona, like all the time, I don't give a motherfuck, I'm crazy as fuck, soy la mera verga, day and night, chinguen a su madre perra, levas, todo el rato, que pedo, con quien piensan, que están tratando, la música es parte de mi vida, diario, smoking nothing but the best, and I don't give a motherfuck, JJ, ya se la saben, la bomba, tengo que estallar, I'm always high as hell, all the time, yeah, yeah, that's a must, I'm always ready for the fight, que pedo, yo, yo, I'm for real, I be crazy than the motherfuck enemies, ya better realize and walk it out, yo soy el diablo, con mi muerte siempre estoy a un lado, ella está conmigo y me está velando, a huevos, chales, todos lo saben, soy un pinche poeta enamorado, los desmadro, la H traje fuego, y luego, luego, yo me prendo, traigo un pinche lingo, bien chingón, inmortal, los dejo abajo, traigo chingón de truenos, ya saben que los desmayo en el laberro, los tengo a todos quemando, saben que mi esquina es la más fina, la H todo el día representando, norte, Carolina, arriba, pinches putos, estamos en el mamba, a huevo, ya saben que yo me vuelo, luego, luego, los callo y los tumbo, que trazan sus mamitas, están de hielo, que me las traigan, aquí yo las congelo, luego, luego, Simón a huevo, ya saben que soy el calientito de volada, las derrito, chales, que pedo, yo es manela lo carito, Simón a huevo, líricamente los estoy fumando, y ya saben que estoy bien, demente pa'l atraco, chales noche y de día, yo estoy que los aniquilo, con esta rima malina, no vale verga, siempre yo traigo fuego, soy el pinche diablo, y de volada los desvelo, que traza y que pedo perros, de aquí los brinco, soy el pinche crico más maldito, a huevo, la H represento, vais a la verga perros, que saben que pedo, de pinche diablo.